Póngale sabrosura, pollo irra Que me desea Julio Mijer, toquenme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José Que me desea Julio Mijer, toquenme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compay Rafael José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Cartagena pa' la casa de Ramón Pa' formar un parrandón Juepa, 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 je Pa' formar un parrandón Me mando a llamar la negra y de Pa' formar un parrandón Jue, jue, al juepa, je Pa' formar un parrandón Jue, 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 al juepa, je Pa' formar un parrandón Y con ustedes el sabor del pollo, hija Y que va Y como dice ¡Ay, hombre! ¡Upa! ¡Besabrazos, papas! ¡Besabrazos, papas! Esto me decía el bacano Me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando Pa' mandar ropa el José Esto me decía el bacano Me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando Pa' mandar ropa el José En esta fiesta sabrosa Que nos llena de emoción Miren como todos gozan Al compás de un acordeón Miren como todos gozan Al compás de un acordeón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Venezuela Con mi amigo Oscar de León Pa' formar un parrandón Juepa, 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 juepa Pa' formar un parrandón Invitamos a José Melamed Pa' formar un parrandón Tan pintante cayó José Por formar un parrandón Pero que tan pintante para otra vez Uy Pa' formar un parrandón Que suene un acordeón Pa' ponerle sabrosura Que suene un acordeón Pa' ponerle sabrosura Oye Si la cosa está dura Le ponemos sabrosura Si la cosa está dura Le ponemos sabrosura Y si la cosa está barro Le ponemos sabrosura Y si no aparece El te vi llegar Le ponemos sabrosura Y tal eso Al carnaval de Barranquilla Le ponemos sabrosura Y si el desinloque Nos espera en Maracaibo Le ponemos sabrosura Le pongamos que Le ponemos sabrosura Oye, mira